Antes que el mundo fuese Tú ya eres Antes que el mundo fuese Tú siempre serás Vives eternamente Te alabaré por siempre Por esconder tu amor Detrás de la verdad Antes que el mundo fuese Tú Ya eres Antes que el mundo fuese Tú siempre serás Vives eternamente Te alabaré por siempre Por esconder tu amor Detrás de la verdad Príncipe de paz Poderoso Rey Grande soberano Para siempre Rey Príncipe de paz Poderoso Rey Grande soberano Grande soberano Eres tú mi Rey Príncipe de paz Príncipe de paz Poderoso Rey Grande soberano Para siempre Rey Para siempre Rey Príncipe de paz Ya eres Ya eres Antes que el mundo fuese Tú siempre serás Vives Vives eternamente Vives eternamente Te alabaré por siempre Te alabaré por siempre Por esconder tu amor Por esconder tu amor Detrás de la verdad Antes que el mundo fuese Tú Ya eres Antes que el mundo fuese Tú siempre serás Te alabaré por siempre Por esconder tu amor Por esconder tu amor Detrás de la verdad Príncipe de paz Príncipe de paz Poderoso Rey Grande soberano Grande soberano Para siempre Rey Príncipe de paz Príncipe de paz Poderoso Rey Grande soberano Eres tú mi Rey Eres tú mi Rey Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Grande soberano Eres nuestro Rey Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Grande soberano Para siempre Rey Rey, príncipe de paz, poderoso rey, grande soberano, eres tú mi rey, príncipe de paz. Amén.